hola chicas pues aquí les tengo los tres protectores que voy a estar sorteando es este tipo de perfume que trae su cadenita para poderse colocar me imagino este que es el de soroski que es 100% original como ya se los había dicho las chicas que conocen los soroski pues ya sabrán que es original no es imitación y este otro que es tipo de unos labios y pues bueno las reglas del sorteo se los voy a dejar por escrito abajo de este vídeo arriba no sé en facebook creo que aparece arriba y pues bueno a los que quieran participar bienvenidas el sorteo es internacional así es que no se preocupen hasta donde ustedes vivan yo se los voy a enviar a la ganadora y pues bueno espero les gusten los protectores y quieran participar y pues bueno eso esto es todo solamente para mostrarle a los los tres protectores chicas ah 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 ah